No conocíamos a esta Valkiria, muchacho. ¿Cómo lo sabes? No sé con Corea, pero diferente. Parece que la desgraciada finalmente lo hizo. No queremos luchar contra ti. ¡Vamos a hablarlo! No lo veo con ganas de hablar. ¿Podemos vencerla? ¡Ya vencimos a una Valkiria! ¡Lo haremos de nuevo! ¡Dura atrás! ¿No está jugando, o sí? No. ¡Padre! ¿Estás bien? ¡Concérdate en la enemiga! ¡No en mí! ¡Sí, señor! ¡Eso es tu moción! ¡Veneno! 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 ¡No lo toques! ¡Freyad! Cada agonía, cada ofensa imaginable. ¡No! ¡Atreus! ¡Esto no es lo que quieres! ¡Relaja tu mente! ¡Contrólala! ¡Era nuestra amiga! ¡Atreus! ¡Atreus! Estás herido. ¡No! 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 Creo que tal vez, por el momento, me sirves más vivo. ¡Vivo! ¡Atreus! ¡A casa! ¿A casa? ¿Es en serio? Dirás la verdad cuando regrese. Ahora debo arreglar las cosas. Lo llevaremos. ¿Su majestad? Un placer verla de nuevo. Brotnefer. No lo pierdas de vista. ¡Ya lo escuchaste, cariñito! ¡Vamos, muévete! ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? Me rehúso a permanecer atada a este reino. Vamos a Vanaheim. Bueno, creo que solo seremos nosotros. En entrada, Vanaheim en camino. Si sigues anclada, ¿cómo viajarás? Creé un ala de protección que evitará que me expulsen del reino. Servirá hasta que encuentre lo que necesito. ¿Y qué sería eso? La fuente de la magia que me ancla a Midgarth. La encontraremos... Y destruiremos. Te ayudaré Pero eso no cambiará lo que hice Lo sé Por eso quizás aún te mate cuando esto termine ¿Nos vamos o no?